bueno voy a tratar de simular un tiro hagan cuenta y caso de qué es un tiempo como lo digo es algo del real porque cuando uno va a cazar uno no va esperando que el animal esté en espacio libre no va esperando que estén en espacios cerrados entre medio de árboles uno no sabe ya está el mus voy a ver está miren a 74 yardas voy a ver si le damos vamos a simularlo no que le vamos a pegar lo único que ya cuando son tiros largos porque usted tiene que tomarse su tiempo para hacer las cosas vamos a ver vamos a ver vamos a ver boom se fue se fue con los panchos el mus tiro perfecto en los pulmones el otro ah 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 finito hey 7.4 yardas vamos con el otro tiro ah Le dimos Cayo el mus El ultimo No el ultimo Yo tengo otra mas Ese se fue elevado Baje la mano Antes del tiempo Y eso es pero muy Pero muy Pero muy muy importante La emoción que no le gane No le gane